Entonces. Entonces, las garras lo apuñalaron dando fin a su vida. O al menos eso es lo que Yix pensaba, dado que al abrir sus ojos solo vio como Maki había enterrado sus garras en el árbol, podía verse una gran frustración en su rostro y la lucha para calmar sus emociones se hacía cada vez más intensa, Yix no sabía qué palabras decir para calmar las cosas, pero sabía que tampoco debía quedarse callado. Yo lo lamento, debí ser más responsable con la inspección del planeta. Puedo renunciar al pago por el planeta y además, aunque Yix hablaba rápido no pudo continuar cuando vio como Maki presionó su mirada sobre él. Tu nave, dijo Maki bajando la mirada mientras retrocedía, me llevaré tu nave y oficialmente este planeta pertenece al clan Eata, tú puedes quedarte aquí a morir, su tono rúgubre hizo dudar a Yix si debía decir la verdad sobre su nave, pero también sabía que sería peor si mentía así que después de tomar aire le explico. Mi nave fue atacada por esos mismos seres, mi única opción era vender el planeta y usar el dinero para comprar otra nave e irme, lo siento, Yix bajo la mirada, la decepción en su voz solo pudo transmitir ese sentimiento de impotencia a Maki y que solo podía maldecir por la situación en la que se encontraba, sabía que su hermano la buscaría si no llegaba en un determinado tiempo, pero con lo que él no contaba es que ella había cambiando el orden de llegada a los planetas en la lista, yendo a este planeta como primer punto, así que si empezarán una búsqueda esta empezaría dentro de unos meses. La otra opción era contactar a su hermano pero ella sabía que no contaba con ningún dispositivo para hacer una comunicación de larga distancia, fue entonces cuando vio la cara de Yix y recordó que él traía consigo un rastreador. Dame tu rastreador, dijo Maki extendiendo su mano, y ante la mirada atónita de Yix, decidió agarrar el rastreador quitándoselo por la fuerza, ignorando el quejido de Yix que trataba de ponerse de pie para recuperar su rastreador, comenzó a introducir los datos para comunicarse con su hermano, pero cuando intentó establecer la comunicación el mensaje de No se localizo la señal, busque una zona con más cobertura. Hizo que le diera un tic nervioso, si el problema era la cobertura entonces solo tenía que a un lugar más alto. Hey, dime cuál es el lugar más alto de este planeta, preguntó a Yix, a lo que él respondió mientras finalmente se ponía de pie. Primero que nada, ese es mi rastreador, sé que fue mi error no hacer bien el trabajo, pero es la primera vez que hago esto, ok. No tienes por qué hacerme esto, acaso no puedes contactarte con tu hermano y pedir que te rescaten, Además ya Teced y el planeta con eso de seguro pueden comprar otra nave, Yix decidió expulsar todo lo que sentía enojándose con Maki, ya no le importaba si ella era un villano o que esta pueda matarle, sabía que esto era su culpa, pero su falta de madurez le impidió inhibir su frustración, él quería decir muchas cosas pero se vio obligado a callarse cuando Maki lo sujetó del cuello y lo levantó con una sola mano. No me interesa tus circunstancias ni lo que sientas, me llevaré tu baratija para comunicarme con mi hermano y cuando él llegue te llevaremos a nuestra base para que seas torturado hasta morir, así que dime dónde está la montaña más alta de este lugar o te mataré aquí mismo, su mirada furiosa hizo que Yix se tragara sus palabras, una cosa era que él pensará en morir y una muy distinta era que alguien lo amanezara directamente, por lo que solo pudo buscar en sus recuerdos una respuesta apropiada. La montaña más alta de este planeta está en ese lugar dijo mientras señalaba con su dedo hacia el horizonte en donde debería estar, que a causa de la oscuridad no se podía ver. Bien, no tengo tiempo que perder, tú vendrás conmigo y serás mi guía. Dijo mientras buscaba en sus bolsillos una pequeña barra que agitó con fuerza para que esta botara una fuerte luz, suficiente para iluminar su camino, apúrate, nos vamos, dijo mientras comenzaba a caminar hacia el horizonte. TCH, no tengo otra opción, hey. Tomaré algo de mi nave, no tardaré. Dijo mientras regresaba corriendo a su nave que para su buena suerte no se había visto comprometida en el ataque, inmediatamente sacó un saco en donde metió las pocas barras de comida que le quedaba, una cantimplora y una barra parecida a la que llevaba Maki. Apúrate, no tengo todo el día, el grito de Maki a la distancia lo hizo sobresaltarse, saliendo de la nave, y corriendo en la dirección a donde Maki se había ido. Pasaron las horas y el silencio prevalecía, solo podía escucharse las pisadas y respiraciones de los dos jóvenes que iban hacia las montañas, y Ixt desde hace un rato se sentía incómodo, a pesar de vivir solo en un planeta que parecía vacío, no era una persona callada, siempre que podía hablaba consigo mismo o con una audiencia fantasma para distraerse, y el hecho de que ahora había una persona frente a la que no podía hablarle, solo hacía que su ansiedad aumentara, esta calma solo se vio interrumpida cuando un sonido emanó del cuerpo de Maki. BRRRR cuando Ixt volteó a ver la causa del sonido solo pudo ver a una Maki enojada pero sonrojada, Ixt solo podía pensar en que le daba vergüenza pedirle comida, pero al mismo tiempo le sorprendió que no se la haya quitado por la fuerza, tal vez aún le quedaba algo de prudencia, pensó para sus adentros. Metiendo su mano en su improvisada mochila, sacó dos barras y le ofreció una Maki. Si tienes hambre puedes comer una de estas, no es lo más delicioso que hay pero es la única comida que tengo ahora, Maki al ver el gesto del chico frente a ella solo suspiró para decir. Eso no es comida, son barras de energía diseñada para recuperar fuerzas después de combates intensos, son altamente concentradas comerlas así nada más podría ocasionar problemas de salud en el futuro, al ver la mirada consternada del chico solo pudo tomar la barra en silencio y agradecerlo, como si se diera cuenta de que estaba siendo grosera, pero muy contrario a lo que creía, el chico pensaba distinto. Espera, 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 me estás diciendo que todo este tiempo he estado comiendo semillas senzu vueltas barrita y que no son aptas para el consumo en situaciones normales, acaso me moriré de un ataque al corazón, no puede ser, yo no sabía de esto. ¿Acaso ese maldito viejo no podía haber dejado las indicaciones de estas cosas, y ahora que lo pienso bien, que hubiera pasado si esta ni siquiera hubiese sido comida, fui demasiado descuidado casi expongo mi vida, la mirada de Ick solo expresaba su preocupación, al darse cuenta de que su expresión no era de desaprobación sino de sorpresa, Maki comenzó a pensar que quizás el chico frente a ella no era muy listo. Tú, no puedes ser tan tonto, ¿verdad? Al no recibir respuesta, hizo una pregunta diferente, ¿cuánto tiempo llevas comiendo esto? A lo que Ick solo pudo responder, unas semanas, la respuesta había dejado a Maki impresionada, ante ella había un ser que se había estado alimentando de barras condensadas de energías, para ella era un milagro que esta persona no se haya muerto antes, incluso si estaba enojada con él, no pudo evitar sentir lástima ante tal demostración de idiotez. MMM, no pienses en ello, si sigues vivo es por algo, solo intenta no comer eso, o al menos no tan seguido, guárdalo para emergencias o para después de batallas frenéticas como las de hace un rato, puedes comer tranquilo esta vez. La situación actual hizo que Maki poco a poco se relajara, comió la barra y le volvió a agradecer al chico en su mente mientras seguían avanzando. Después de recuperar sus energías, Maki decidió volar para llegar más rápido a la montaña. Pensando en si podría igualar la velocidad de ella, Ick se sorprendió al darse cuenta de que no solo igualaba su velocidad sino que incluso lograba superarla por una corta diferencia, claro que este no lo mencionó para evitar irritar a la chica. Una vez llegaron a la montaña más alta, Maki volvió a intentar comunicarse con el rastreador, pero lo que parecía terminar en una buena anécdota se transformó en una situación pesimista nuevamente. No se localizó la señal, busque una zona con más cobertura, era el texto que volvió a recibir Maki, que si bien es cierto estaba molesta de nuevo, ya no se iba a descontrolar como hace un rato, sabía que en caso pase lo peor necesitaría al chico frente a ella para sobrevivir en este planeta dado que no sabía si el agua era potable o si los alimentos silvestres eran aptos para el consumo, Ick al darse de cuenta de la situación pensó rápidamente en una solución para que ella no volviera a arremeter contra él, y después de pensarlo detenidamente habló. No se si funcione, pero el transmisor de mi nave resultó intacto en el ataque que sufrí, si pudiéramos conectarlo al rastreador de alguna manera, estoy seguro de que podríamos contactar a tu hermano y que te sacate planeta, solo tenemos que regresar a donde estábamos antes y traerlo hasta aquí, dijo con la esperanza de que Maki creyera en él. Si lo que dices en verdad, entonces no pierdo nada intentándolo, vamos a tu nave, dijo mientras se elevaba en el aire y volaba de regreso. Está bien, vamos, Ick dio un gran salto, y se lanzó de la montaña, aprovechando la caída para poder impulsarse y volar más rápido, era algo completamente innecesario, pero para Ickx, esta era una forma de quitarse todo el estrés de encima, y con un grito de éxtasis rebasó a la peli morado a toda velocidad, al verlo actuar como un niño, Maki solo pudo verlo y suspirar con desaprobación solo para seguir volando hacia la dirección donde se encontraba la nave de Ickx. ¿Qué carajos pasó aquí, mi nave, aquella que me había traído aquí, la que me acompañó desde que llegué a este mundo, ya no estaba. Lo único que se podía ver eran las huellas en el suelo que indicaban que había sido arrastrada y llevada a otro lugar. ¿Estás seguro de que tu nave estaba aquí, tal vez te equivocaste de lugar, dijo Maki mientras iluminaba los alrededores. No, aquí estaba mi nave, se la han llevado esas lagartijas. Hay que seguir el rastro, tal vez lleguemos al lugar donde la escondieron, sin esperar una respuesta comence a seguir el rastro y Maki que no tenía otra opción solo pudo seguirme en silencio. Después de caminar por unos minutos llegamos a la entrada de una cueva, si afuera se sentía oscuro aquí adentro pareciera que toda luz era absorbida, me gire hacia a Maki y le dije. Si seguimos este rastro vamos a encontrar mi nave, pero probablemente también estemos entrando a la boca del globo, no, entenderé si no quieres entrar, yo me aseguraré de conseguir el transmisor y volver, así que puedes esperarme a... Hey. ¿A dónde vas? Maki la persona a la que estaba hablando pasó de mis palabras y decidió entrar por su cuenta, parecía que no escucharía nada de lo que diga así que solo pude suspirar decepcionado y entrar después de ella. Chico, cuánto tiempo más vamos a seguir caminando, me están doliendo los pies, una Maki con visible molestia se estaba quejando nuevamente conmigo, en una dinámica que se había estado repitiendo durante las últimas dos horas, no sabía que el túnel iba a ser tan largo, el cómo construyeron este lugar es algo impresionante y además... Tengo un nombre, te lo repetido desde que entramos, úsalo, dije enojado. El tiempo que pasamos en los túneles subterráneos estaba acabando con nuestra paciencia, solo podíamos quejarnos el uno con el otro con la esperanza de que en la discusión hallemos un escape a la realidad. Así sí, y es verdad. Maki comenzó a picarme en el hombro con su dedo para molestarme, Hey Jox, ¿por qué no volamos? Así llegaríamos más rápido, su manera de hablar comenzaba a irritarme más, solo quería encontrar mi nave rápido para pedir ayuda y aprovechar una distracción e irme a otro planeta. Me llamo X, lo estás haciendo a propósito ¿verdad? Además tú bien sabes por qué no estamos volando, recuerdas cuando chocaste contra una estalactita por estar acelerando, esas barras de luz nos sirven para iluminar estos túneles, solo podemos ver nuestros pies y poco más, así que deja de quejarte y sigue caminando que esas lagartijas no debieron ir tan lejos, la verdad es que yo también quería volar desde hace un rato, pero era más seguro para ambos estar en tierra firme, y no hay nada más firme que las profundidades de estos malditos túneles. Oh, me pareció escuchar algo interesante, ¿acaso me estás dando una orden quieres morir? Maki se adelantó y me dio una mirada desafiante. La verdad, desde que terminó la pelea me di cuenta de que mi poder y el de Maki estaban a la par, sino que tal vez ya la haya superado por poco, el miedo que sentí la primera vez ya se había desvanecido, sumado a ello sabía que sin mi existencia ella moriría en este planeta al no saber que plantas y animales eran comestibles, lo que aumentó mi confianza y provocó mi siguiente respuesta. Inténtalo si te atreves, no creas que no daré lucha, devolviéndole la mirada, seguí caminando hasta rebasarla, por alguna razón me sentía bien después de haberle respondido, eso significaba que ya había superado mi miedo, fue entonces cuando escuché unas risas detrás de mí, cuando volteé solo pude ver a Maki riendo mientras me miraba con el rastreador prendido. Es una broma verdad, tu poder es solo de 100, es un mal chiste, así no podrás matarme ni en tus sueños, jajajaja, ella solo se reía a carcajadas mientras analizaba los números que botaba el rastreador, mientras yo solo podía sentir nostalgia al estar en una situación sacada del anime original, así que decidí responder como es debido. No te confíes del rastreador, puede ser de ayuda para medir a los enemigos, pero a la hora de medir el poder real puede llegar a ser inútil, dije mientras elevaba discretamente mi ki, haciendo que la lectura del rastreador cambie, el rostro de Maki se asombro. Ah? ¿Qué quieres decir? Espera, 250 unidades ¿qué pasó? ¿Sigues siendo más débil que yo pero qué clase de habilidad es esa? Maki me hacía tantas preguntas que solo opté por darle una respuesta general. Solo estoy controlando mi ki a voluntad, apuesto que si tú entrenaras podrías hacerlo mejor que yo, ya que soy solo un principiante en esto, trate de ser modesto, pero Maki solo me miró consternada, tal vez dudaba de mí al decir que era un principiante. La verdad es que mi manejo del ki sigue siendo pobre, sigo teniendo problemas reuniendo grandes cantidades de ki, pero si se trata de concentrar ki en mi cuerpo no es un gran problema, a menos que pierda la concentración, aunque eso no suele pasar muy seguido jejeje. Sin darme cuenta tropecé con una piedra mientras caminaba haciéndome caer, no sin antes aumentar repentinamente mi nivel de pelea agrietando el suelo con mi cabeza, Maki antes de poder reírse solo pudo sorprenderse cuando vio como mi poder aumentó de 200 a 340 y volvió a bajar a 50 en un solo instante. Si, puedo darme cuenta, sabes mejor quédate con esto, te lo pediré cuando volvamos a la superficie, Maki se quitó el rastreador y lo puso en mi mano, de ahí solo siguió su camino adelantándome por mucho, parece que algo le habrá impactado. Luego de ponerme el rastreador, escuché un pitido que indicaba que había encontrado presencias más adelante, inmediatamente las localice a 1500 metros, así que reuní todo el ki que pude en mis piernas y corrí a toda velocidad, rebasando a Maki, no sin antes avisarle, ya los encontré sígueme. Mientras más me acercaba al punto, los poderes iban aumentando gradualmente, llegando hasta las 500 unidades, para mi suerte no habían poderes superiores a esos pero entrar en una batalla a oscuras tampoco era un plan brillante así que decidí bajar la velocidad para estar lo más cerca posible y una vez ahí, comencé a levitar para no hacer ruido con mis pisadas, pero en eso volteé a ver una Maki que corría a toda velocidad mientras gritaba, no quería arriesgar mi ventaja en sigilo así que rápidamente me acerqué a ella para taparle la boca y hablarle al oído. SHHH cálmate y escúchame bien, hay sujetos ahí adentro que igualan nuestro nivel de pelea, si no tenemos cuidado podría ser nuestro F, el aire había escapado de mis pulmones, sin poder hacer nada solo me arrodille en suelo mientras sujetaba mi vientre con dolor, y Maki que se había librado de mi hablo molesta en voz baja. Si vuelves a poner tu mano en mi boca, te mataré ¿entendiste? Sin esperar una respuesta por mi parte Maki comenzó a levitar y se acercó lentamente al final de túnel que conectaba con una gigantesca habitación, después de reincorporarme hice lo mismo, quería quejarme pero sabía que ya no había tiempo para eso. ¿Tienes alguna idea de qué podemos hacer? Dije susurrando. Eh, creí que ya tenías algo planeado, Maki me miró decepcionada. ¿Esperas demasiado de mí? ¿Solo han pasado unos minutos? ¿No tengo nada en mente? ¿Molesto intentando no levantar mi voz? ¿Revise el rastreador para hacer un plan improvisado? Ok, escúchame, hay 37 a esas cosas aquí, y solo dos tienes un alto nivel de pelea, se mueven a oscuras pero por lo que sabemos ellos poseen ojos por lo que si tuviéramos una fuente de luz cegadora podríamos aturdirlos y matarlos rápidamente, era lo mejor que se me había ocurrido, Maki al escuchar mi plan solo asintió y sacó un cubo de su bolsillo, extrañado le pregunté que era esa cosa y solo me respondió. ¿Querías una luz cegadora no? Solo disparale a esta cosa cuando la lancé, inmediatamente ella se preparó, yo comencé a cargar mi ki y cuando estaba listo le di una señal y ella lo lanzó. Inmediatamente cerré mis ojos y lancé un rayo de ki hacia el cubo, generando una explosión luminosa. Al abrir los ojos podía ver una luz palpitante iluminando la cueva y a los hombre lagarto cubriéndose los ojos, era nuestra turno. Vamos y nos lanzamos a una nueva carnicería. Medidas desesperadas e... Cúbreme, gritó Maki mientras se abalanzaba hacia los hombres lagartos, a lo que Ix comenzó a reunir ki lanzando tres esferas de energía que impactaron en los enemigos dejándolos aturdidos el suficiente tiempo para que Maki pudiera apuñalarlos, terminando con sus vidas. Habían pasado unos minutos desde que comenzó el ataque sorpresa de Maki y Ix, logrando acabar con la mitad de los enemigos en cuestión de segundos, el resto de enemigos no presentaron ningún reto ante la combinación de habilidades de este improvisado duro. Con el último hombre lagarto asesinado, se dispusieron a revisar el entorno para encontrar la nave pero solo pudieron hallar cuatro agujeros que conducían a otra red de túneles, lo que hizo que el duro se comenzara a desesperar. No decías que este era el lugar donde estaba tu nave, ya ni siquiera veo el rastro de tu susodicha nave, su voz irritada hizo eco en la cueva haciendo que Ix se empezará a cuestionar si de verdad se habían llevado su nave, así que mientras Maki se quejaba, Ix sentó y comenzó a programar el rastreador para enviar una señal a su nave con la esperanza de que esta respondiera. Al cabo de unos segundos el rastreador logró ubicar la nave pero al momento de revisar las coordenadas, este se apagó de forma repentina, asustando a Ix. MMM, ¿qué sucede? ¿Encontraste algo? Preguntó Maki acercándose a Ix. Intenté localizar a la nave con ayuda del rastreador y logré encontrarla, la decepción en su voz hizo que la chica replicara. Esa es una buena señal ¿no? ¿Por qué suenas tan desanimado? Maki que no entendía el por qué Ix había perdido los ánimos, solo pudo limitarse a esperar su respuesta. Yo de verdad la encontré, pero el rastreador se quedó sin energía antes de ver donde se ubicaba, así que nuestra única opción es revisar cada agujero uno por uno hasta que demos con la nave, su voz no inspiraba confianza por lo que Maki tomó la decisión de ser la optimista en esta ocasión. Bueno son unos cuantos túneles ¿no? Solo tenemos que acabar con esas cosas una por una hasta dar con la nave, tú fuiste quien nos metió aquí, así que sé un hombre y hazte responsable, sus palabras lograron recordarle a Ix sus motivaciones para salir del planeta por lo que con una nueva convicción se puso de pie. No sabía que te importaba tanto mi salud mental ¿eh? Gracias Maki, lanzó una sonrisa a la chica frente a él, lo que provocó que ésta evitará su mirada y se pusiera en marcha mientras iba acelerando el paso. Ya habían pasado horas desde que retomaron su búsqueda, y haciendo un resumen, el duo ya se había enfrentado a dos grupos que cada vez iba aumentando su poder de pelea, al ya no tener ayuda del rastreador solo podía confiar en sus instintos o luchar con todo su poder desde el inicio lo que provocó un gran cansancio en sus cuerpos generando malestar. Creo que debería descansar aquí, respirando pesadamente Ix le ofreció a Maki descansar en el lugar de su último enfrentamiento, a lo cual ella aceptó. Usando las armas de los hombres lagarto y con un poco de ki lograron realizar una improvisada fogata y uno se recostó frente al otro mientras intentaban descansar. Al cabo de unos minutos, ninguno de los dos podía conciliar el sueño lo que hacía que cada cierto rato de forma intercalada uno abriera los ojos para mirar al otro. ¿Cuánto me vas a seguir mirando, acaso te gustó? Con los ojos cerrados Maki le habló al chico que no dejaba de mirarla de reojo, provocando que Ix se avergonzara y mirara hacia otro lado. No es eso, es solo que verte aquí, saber que eres real, inmediatamente Ix cerró su boca al darse cuenta de que estaba a punto de revelar su más grande secreto, pero para su mala suerte Maki estuvo muy atenta a lo que dijo. ¿Cómo que real? ¿Acaso crees que soy una alucinación, si quieres puedo golpearte para que veas que tan real soy? Dijo mientras levantaba su puño haciendo el ademán de golpear, esto hizo que Ix se riera. No, me consta que eres real, no me golpees por favor que me duele hasta reír jajai. Mientras la fogata se consumía el duro comenzó a hablar de varios temas, hasta que Maki hizo una pregunta que provocó que nuestro protagonista se tensara. ¿Y cuéntame cómo encontraste este planeta? ¿Eres alguna clase de explorador o solo lo encontraste de casualidad? ¿Además tienes un rastreador? ¿Acaso perteneces al ejército de Fredser? Tantas preguntas hizo que Ix se pusiera nervioso, sabía que si contestaba con la verdad podía condenar el futuro, pero si mentía tarde o temprano ella se daría cuenta y lo obligaría a hablar, así que tratando de mantener una expresión tranquila dijo una mentira creíble. La verdad soy un explorador, de mi pasado no sé mucho me he mantenido casi siempre en el espacio en búsqueda de planetas, con la esperanza de que Maki no lo descubriera tuvo que usar esta historia, pero al contrario de lo que esperaba Maki soltó discretamente una sonrisa como si se hubiera dado cuenta de algo, metiendo la mano en su bolsillo sacó un caramelo y se lo tiró a Ix, que rápidamente este agarro y le pregunto que era. Es un caramelo muy popular en el universo, pruébalo tiene un gran sabor, respondió, haciendo que Ix inspeccionara el caramelo sospechando si había otra intención de este acto amable, lo que hizo que Maki molestara. Si a estas alturas quisiera matarte, lo hubiera hecho yo misma, es un maldito caramelo solo saborealo, inmediatamente Ix se metió el caramelo a la boca y comenzó a saborearlo, era una combinación de frutas cítricas bastante nostálgica, poco a poco mientras más saboreaba el caramelo más se iba relajando. Al darse cuenta de ello Maki volvió a preguntar, y dime, ¿cómo llegaste a este planeta? Ix iba a volver a contar su mentira pero la sensación de tranquilidad que sentía le impedía mentir a la persona frente a él, entrando en una atmósfera de confianza como si ella fuese un viejo amigo de toda la vida. La verdad no lo sé, cuando desperté ya estaba en este planeta, ese maldito viejo nunca me contó nada, solo le interesaba su venganza contra los Saiyajins, estuve a mi suerte hasta que los contacté, con una expresión relajada Ix respondía a sus preguntas. Oh así que Saiyajins, ¿te importaría contarme más de esa historia? Maki aprovechó la oportunidad y se sentó al lado de él para poder tener una mejor conversación, Ix por otro lado decidió contarle un gran historia. Ja ja ja, entonces me dices que mi hermano morirá y yo trabajaré para Fredsher, sin dejar de reír Maki volvió a preguntar al chico sobre lo que acababa de escuchar. Septiembre, Fredsher asesinara a Eleki a Gas, y dejara noqueados a Goku y Vegeta, después de eso te llevará a ti a tu hermano para trabajar de cocineros, dijo Ix mientras movía a los brazos para gestualizar. ¿Goku y Vegeta? Así, los monos esos, me preguntó cómo pueden ser tan fuertes, dijo Maki fingiendo curiosidad. Eso es simple, es porque ellos están bajo el cuidado del dios Bigs y su ángel Whis, siempre están entrenando, poco a poco Ix se sentía más soñoliento y ya no podía conjugar bien sus oraciones. Ah te estás durmiendo, espera, dime qué pasará después de eso, pregunto Maki mientras movía el cuerpo del peliazul para que no se quedara dormido. No lo sé, el manga entró en una pausa momentánea, aún no publican más, después de decirle esas palabras el chico se quedó dormido dejando a Maki con una gran sonrisa en su rostro. Si, descansa viajero, me has sido de mucha ayuda, Maki se acercó y le dio un beso en la mejilla para después regresar donde se había sentado antes y cerrar sus ojos. Al día siguiente. Me duele la cabeza que pasó ayer. Mientras Ix se agarraba la cabeza decidió preguntarle a la chica delante de él que había sucedido. Perdona, no sabía que tu cuerpo no toleraba el alcohol, la verdad es que el caramelo traía una cantidad muy concentrada de él, por eso es muy popular entre los adultos, dijo Maki mientras seguía caminando, su respuesta había satisfecho a nuestro protagonista que desgraciadamente no recordaba lo que pasó ayer. Siguiendo con su camino, continuaron masacrado grupos de hombres lagarto mientras exploraban cada túnel, aunque cada vez se hacía más fuertes llegó un momento donde ya no aumentaban su poder lo que provocó que el dúo terminará con la mayoría de los grupos en poco tiempo, quedando solamente un túnel. Ok, este es el último túnel, si o si mi nave debe estar aquí, no que con tenernos iremos a toda velocidad, emocionado por terminar esta aventura Ix comenzó a prepararse para pelear. Más vale que sea así, ya me harte de este lugar, si no está la nave voy a explotar todo el lugar, preparándose para entrar en el último túnel Maki se giró a Ix. Dame una de esas barras, necesitaré toda mi energía para acabar con esto rápido, dijo mientras extendía su mano a Ix, que metió su mano en su saco para sacar una barra, pero entonces se percató de que tan solo le quedaba una barra, después de todo habían estado comiendo esto desde que los combates se hicieron más frenéticos, así que tomando una decisión, le entregó la barra a Maki sabiendo que ella maneja su ki mejor que el, aunque solo sea para ataque perforantes. Es la última que me queda, no sería buena idea comerla ahora, Ix le entregó la barra y comenzó a adentrarse en el túnel. Tienes razón, mejor la guardo para el final, dijo mientras guardaba la barra en su bolsillo y seguía a Ix. Han pasado unos minutos desde que comenzamos a descender y no ha habido rastro de hombre lagarto como en los otros túneles, por lo que solo seguimos bajando hasta llegar a la entrada de la última habitación. Esto es raro, no hubo nada Maki se me acercó silenciosamente para no llamar la atención de lo que estuviera dentro de la habitación. Sí, a mí también me parece raro, además se siente como si no hubiera nadie aquí adentro, dije tratando de pensar en una razón lógica para lo que está sucediendo. Después de pensarlo un poco decidí volver a intentar prender mi rastreador para localizar la nave, y a diferencia de otras veces éste se prendió mandando la señal a la nave que respondió con un fuerte pitido dentro de la habitación oscura. Ahí está. Grité emocionado sin darme cuenta, lo que hizo que Maki me golpeara con su codo para cerrar la boca. SHH cállate, nos van a descubrir, dijo con una mirada preocupada. Tranquila, el rastreador no capta a nadie adentro, parece que hemos acabado con todos. La pesadilla por fin se termine, me dispuse a entrar a la habitación, la nave se encontraba en el medio de ésta, completamente intacta más allá de los daños que ya tenía, saqué el transmisor de la nave y unos cuantos artefactos más que metí en en mi saco y me dispuse a salir de la nave, alzándose la mano en señal de victoria mientras me acercaba a Maki, cuando de repente. Beep Beep el rastreador inmediatamente detectó tres presencias, pero antes de poder reaccionar, tuve que esquivar un rayo que venía a toda la velocidad, rodando por el suelo, y levanté la cabeza solo para ver a tres hombre lagartos en el aire volando, pero lo que más me desconcertó fue el poder de pelea de cada uno 800, 1000 y 1200, con las manos temblorosas me acerqué a Maki a gran velocidad. Tenemos que huir de aquí, esas cosas nos van a matar, después de informarle a Maki, ambos comenzamos a ir hacia la salida cuando de la nada salió a otro rayo de ki que impactó contra la pared, ocasionando un derrumbe que tapó nuestra única salida. Maldición, esto no puede estar pasando, que vamos a hacer, la desesperación que sentía no me dejaba pensar con claridad, pero todos eso cuando Maki me dio un golpe en la cabeza. Obviamente vamos a pelear tarado, hagámoslo de siempre, primero al más débil, dijo mientras preparaba sus garras de ki, ella tenía razón así que solo eleve mi ki para poder con toda mi fuerza. Inmediatamente nos lanzamos hacia el poder de pelea más débil, pero cuando estaba a punto de conectar un golpe, fui recibido por una patada del más fuerte que me hizo chocar contra la pared, el dolor recorrió todo mi cuerpo, impidiendo mis movimientos durante un rato. Al ver esto Maki cambió de estrategia y comenzó a volar a alta velocidad para despistar a los tres hombres lagartos y hacer un ataque sorpresa, pero un rayo de energía acabó con su plan enviándola al suelo, fue en ese momento que me di cuenta que ellos no eran iguales a los hombres lagarto de antes, ellos eran más organizados y sabían controlar su ki como yo. El más fuerte defendía, el más débil pelea a corta distancia y el del medio atacaba con ki a distancia, era una formación eficiente para lidiar con nosotros lo que nos dejaba con pocas opciones. Salí del cráter con dificultad y me acerqué a Maki para explicarle la situación a lo que ella respondió. Así que esos bastardos saben pelear ee, ok que tienes en mente, su confianza en mi me dio la seguridad de expresar un plan que se me había ocurrido. Voy a provocar al más fuerte para que me ataque a mí, en ese momento debe asestar un golpe letal al más débil, crearé una apertura para que el que queda no pueda verte, solo tendremos una oportunidad, ¿entendido? Maki asintió a mi idea y se escondió detrás de una roca sin que los lagartos la vieran, una vez hecho esto era mi turno de actuar, poco a poco me elevaba en el aire y comenzó a reunir ki en mis dos manos hasta formar dos esferas. ¡Ey tú! Lagartija, vena por mí, seguido de eso le lance las dos esferas de energía que tenía en mi mano para provocarlo, sabía que solo eso no sería suficiente así que comenzó a lanzar rayos de ki en grande cantidades hasta que se hartara y decidiera atacarme, cosa que funcionó a la perfección porque en un instante sin que me diera cuenta desapareció a gran velocidad apareciendo frente a mí, soltando un fuerte puñetazo que esquive a las justas, devolviéndoselo con un cabezazo en su hocico, lo cual pareció hacerlo enojar porque comenzó a atacarme con varios golpes y patadas, había logrado mi objetivo así que sin que se diera cuenta cargue otra esfera de ki, pero esta vez se la lance al lagarto mediano, haciendo que este respondiera con otro ataque de ki, soltando un ruido como si se sintiera victorioso, volteo solo para ver a como su compañero lagarto se desplomaba debido al ataque letal de Mati, perdiendo la vida sin poder darse cuenta de lo que sucedía. Esto hizo que ambos lagartos se enojaran abalanzándose contra mí en una ronda de golpes que ya no podía esquivar lo que rápidamente acabó con mi resistencia dejándome muy malherido, fue entonces cuando el golpe del más fuerte me estrelló contra la salida de la cueva abriéndola nuevamente, en eso Maki se me acercó y le dije, hay que aprovechar esta oportunidad escapemos rápido, necesito que me cargues. Sin fuerza en mi piernas y brazos solo podía apoyarme en Maki para escapar de aquí, pero todo cambió cuando ella sonrió, me levanto y en vez de cargarme me tiró al centro de la habitación nuevamente. ¿Pero qué te pasa, ah? Quería gritarle muchas cosas pero cuando vi su sonrisa y como en su mano sostenía mi rastreador, supe lo que sucedía. Maldita perra. Mi grito fue tan fuerte que los propios hombres lagartos se quedaron mirándome desde arriba. Ja 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 fuiste de mucha ayuda, viajero, pude obtener mucha información interesante de ti, esferas que cumplen deseos, personas tan fuertes como los dioses, estoy segura de que a mi hermano le encantará esta noticia jejeje, su risa comenzó a llenar la habitación, pero yo había dejado de escucharla después de que sus palabras me hicieron recordar lo que sucedió el día anterior. ¿Qué he hecho, no debí confiar en ti, ahora el mundo está condenado, las lágrimas de impotencia corrían por mis mejillas, ya no podía hacer nada, solo podía ver como tranquilamente la chica frente a mi volaba hacia la salida. No te sientas mal chico, fuiste de mucha ayuda al clan Eata, cuidaré bien de tus aparatos, hasta nunca, Maki se estaba despidiendo pero es monstruo no la dejó escapar, le había dado un golpe con su cola que ella no pudo esquivar, estrellándola contra la pared del otro lado de la habitación, el saco con los artefactos había quedado en suelo, por lo que con la fuerza que me quedaba cojeaba hacia la salida mientras agarraba la bolsa, ya no me importaba ella, si vivía o moría, solo me fui de la cueva en silencio mientras escuchaba los gritos de una Maki que se defendía con dificultades. Después de dar unos pasos se dejó escuchar los gritos de batalla de Maki solo para dar paso a los gritos de dolor y desesperación de una persona que estaba siendo torturada hasta la muerte, solo me quedaba endurecer mi corazón mientras la escuchaba gritar. Por favor perdóname ayúdame no lo volveré a hacer a, me arrepiento duele, ayúdame por favor te lo ruego mientras seguía dando pasos solo pude decir. Yix eres un idiota corriendo de regreso con toda la velocidad que tenía solo podía pensar en lo estúpido que estaba siendo. Arriesgando mi vida por una villana, ni siquiera soy un héroe, pero porque no la puedo dejar morir, porque, mordiéndome el labio seguí corriendo hasta pasar por la entrada nuevamente llegando a la habitación de antes, solo para ver a una Maki con las piernas fracturadas sin poder moverse de donde estaba mientras ambos hombre lagartos estaban cargando un ataque de ki devastador. Si, viniste, la voz apagada de Maki me hacía sentir asco pero ya había decidido salvarla, así que corrí hacia ella pero cuando llegué a su lado la fuerza de mis piernas se desvaneció, impidiéndome salir de ahí, solo me quedaba una opción y era responder al ataque con un super ataque. Ya sabía que no tenía posibilidades de reunir tanto ki sin desperdiciarlo, por lo que estaba en una situación desesperante, los segundos se hacían cada vez más largos pero una idea pasó por mi cabeza. Maldita sea como nunca se me ocurrió esto, comencé a reunir energía en mi cuerpo pero a diferencia de antes no me limita a llenar mi cuerpo de ki, sino que comencé a concentrar más ki en mi cuerpo hinchando mis músculos, haciéndolos palpitar de dolor, pero era algo que podía soportar así que llene mi cuerpo de todo el ki que tenía. He trabajado, he aprendido, he comido, he descansado y también he jugado, así que préstame tu fuerza solo esta vez, juntando mis manos me puse en posición para hacer un ataque tan poderoso como nostálgico, y con todo el poder en mi cuerpo ya sabía que hacer. Trasladando todo el ki a mis brazos recité el nombre del ataque que siempre quise hacer desde que era una niño. Kame, Ame, A-A-A-A-A-A-A. Y con un torrente de energía azul disparado de mis manos, hice frente al rayo de ki de los hombres lagarto acabando con ellos en el acto, pero al mismo tiempo quedándome sin energía cayendo al suelo, mi ataque fue tan fuerte que había perforado toda la cueva hasta llegar a la superficie, ojalá hubiera podido celebrar eso, pero toda calma se acabó cuando el hombre lagarto más fuerte apareció con quemaduras y heridas, pero más enojado que nunca, soltando un ruido, se abalanzó contra mi cuerpo herido, solo pude ver de reojo como Maki volaba silenciosamente por el hueco que hice con mi saco. Sabía que me traicionaría, y aún así la salve, vaya que soy un idiota, pero al menos estoy bien conmigo mismo, claro que eso no me devol, ah. No pude terminar de hablar cuando esa cosa comenzó a pisar mis brazos y piernas, el dolor era inmenso, solo podía tener fe en que perdería el conocimiento antes de morir así al menos ya no sentiría dolor. Un poco más, solo un poco más, dijo Maki mientras se esforzaba por llegar al orificio que había abierto Yix con su ataque, ella pensaba que el chico era un idiota por creerle y que por salvarla perdió la oportunidad de vivir, solo podía sentir asco y lástima por él. Ah, los gritos de Yix llegaban hasta el orificio lo que hacía que la subida de Maki fuera cada vez más y más incómoda, ella sentía que algo no estaba bien, algo en su corazón, la quería obligar a volver, ese sentimiento de culpa la llenaba y recordar al chico solo la hacía sentir peor, así que por más que trataba de justificarse, nada lograba calmarla. Ah, y solo bastó un grito más para que ella tomara una decisión. Estúpida, 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 eres una estúpida, ah, dejándose caer por el orificio, tiró una patada al lagarto que lo mandó a volar. Ay, eres estúpida no uses tus piernas, dijo mientras se sujetaba la extremidad, fue rápidamente hacia donde se encontraba Yix y sacó la barra de energía que quedaba de su bolsillo. Ey, Idiota, he venido por ti, deberías agradecérmelo, TCH, no me responde, inmediatamente rompió un trozo de la barra energética y lo metió en la boca de el chico, y usando sus manos para mover su mandíbula logro que este se la tragara, recuperando de manera imperceptible su fuerza. M, Maki, dijo un Yix moribundo que trataba de entender la situación, por otro lado Maki estaba observando como el monstruo frente a ella se ponía de pie para volver a rugir de furia. TCH, No tengo otra opción, tú, más te vale hacerte responsable, dijo mientras ponía en la mano de Yix un collar de colmillos que en un principio no entendió para qué era pero cuando volvió a ver a Maki recordó una característica especial de su raza. Va a liberar sus instintos, tragando saliva con dificultad, Yix pudo ver como la chica frente a sus ojos comenzaba a crecer, rompiendo sus prendas y dejando ver su figura desnuda, inmediatamente la chica solo un grito que más sonaba como un ruido y se abalanzó al enemigo, provocando una pelea a alta velocidad que Yix no podía seguir gracias a su fatiga, solo le quedaba esperar al ganador y rezar porque fuera Maki. Poco a poco la batalla desaceleraba dejando ver como Maki era superior al hombre lagarto en todos los sentidos, pasando de una pelea pareja a Maki barriendo el suelo con la bestia, golpes y puñaladas iban y venían, pero el lagarto ya no podía más, la sangre que salía de su cuerpo solo era un indicativo de que ya no le quedaba mucho tiempo de vida, pero sin esperar a que se desangre Maki clavó su garras en el pecho de la criatura arrancándole su corazón, dando fin a este enfrentamiento. Y ahora que se supone que haga yo, dijo Yix mientras veía a Maki en modo descontrolado, gritando con fuerza, desgraciadamente para el su tiempo de pensar terminó cuando ella se percató de su presencia acercándose a él a gran velocidad, pero contrario a lo que él creía ella se detuvo delante de él. Su figura desnuda hacía que Yix no supiera a dónde mirar, pero eso dejó de importar cuando ella lo agarró y comenzó a jalarlo saliendo por el orificio y yendo a la superficie. Una vez llegando a la superficie fueron recibidos por la oscuridad, parecía que aún no cesaba la anomalía, y Yix se encontraba recostado viendo el cielo cuando frente al apareció Maki mirándolo detenidamente, no parecía tener intención de hacerle daño. ¿Qué pasa acaso quieres que te acaricie como un animal? Yix puso su mano sobre su cabeza y comenzó a acariciarle, pero cuando pensó que había hecho lo correcto un dolor recorrió su mano, ella lo había mordido. Idiota tilde, era lo ella pronunciaba con dificultad, al parecer si era capaz de mantenerse consciente si lo intentaba, eso sorprendió a Yix dado que el único que logró dominar sus instintos fue gas. Ok está bien, voy a ponerte tu collar, espera, ¿dónde está tu collar? De inmediato Yix recordó como tanto el collar como el saco con el transmisor se había quedado en la cueva, haciendo que Yix comenzara a ponerse nervioso. Apúrate tilde, dijo Maki mientras le miraba con furia, Yix sabía que si le decía que las cosas se habían quedado abajo era probable que ella perdiera el poco raciocinio que le quedaba, así que optó por un plan arriesgado. Maki escúchame, lo estás haciendo bien, estás a punto de controlar tus instintos, si lo haces serás de mucha ayuda para tu hermano, tú puedes hacerlo, tratando de sonar lo más confiable posible Yix apostó todo a este plan. En serio, lo crees tilde, Maki parecía que se había creído las palabras que Yix le dijo, lo que hizo que poco a poco se calmara. Si lo creo, así que solo respira y baja tu poder, solo tienes que relajar tu cuerpo, la clave para manejar sus instintos era tener un dominio de cuerpo y mente, cosa que Maki ya había logrado por una parte, así que solo le quedaba el último paso para adaptarse. Lo haré tilde, poco a poco Maki estaba controlando su poder reduciéndolo a voluntad hasta que su cuerpo comenzaba a encogerse gradualmente hasta tener la misma altura de Yix. Lo logró, esa loca hija del demonio lo logró, dijo Yix mientras perdía el conocimiento. Fin del capítulo.